¡Castar de Naceré! ¡Largaron la duodécima y última competencia! Última ubicación para el número 2, Kiss Intrig. Trata de hacer la delantera por dentro de la competidora número 1, Cortés, a la silla abierta. El 3, Showbreaker, a la cabeza abierta, viene corriendo el número 12. Tispiraba, tres cuartos de cuerpo por fuera, corre. Pure Choice, medio cuerpo adentro, viene corriendo la competidora número 6. Música Pop, tres cuartos de cuerpo abierta, corre la competidora número 11. Calatuta, tres cuartos de cuerpo, viene corriendo el 9. Venka, tres cuartos de cuerpo abierta. El 10, Doña Marta, dos cuerpos por dentro, el 4 por la vuelta, tres cuartos de cuerpo abierta. El 8, Sensista, a la cabeza adentro, corre el 7. Sultanita Broya, dos cuerpos y cuarto abierta, viene corriendo la competidora número 2. Kiss Intriga, los últimos 420, adelante. Pure Choice, la cabeza de ventaja, la siguiente, esperaba las de la última. Ya están en la recta final, 300 para el disco. Por dentro te esperaba, la sigue abierta, la competidora, Doña Marta. En el medio corre, Pure Choice, en los últimos 180 metros adelante. Doña Marta, tiró tres cuerpos de ventaja, la sigue por fuera. Calatuta, en los últimos 70 metros, viene firme la puntera, el 10. Doña Marta, varios cuerpos de ventaja, gana la última. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias.